Hazme un mundo de caramelo, llene el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas hoy De repente las alegrías se me antojan de corazón Si me como besos la vida, chocolates los sueños hoy Que todo lo que esté bueno siempre esté a punto de tu rol Los dulces son de colores, los recuerdos también lo son En el cine las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita para el frío del corazón Y que rosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol Arrocito con leche pa' vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Ese niño que llevo dentro, se me escape del corazón Para que juegue con sus amigos, se ría con todo el mundo La risa de todos los niños es la música del amor Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas hoy De repente las alegrías se me antojan de corazón Se me como a besos la vida, chocolates los sueños son Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol Arrocito con leche pa' vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y ese niño que llevo dentro, se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos, se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños es la música del amor Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas hoy En el cine las palomitas, el grano para los raspados Fújate de la abuelita para el frío del corazón Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y ese niño que llevo dentro, se me escape del corazón Se va a que juegue con sus amigos, se ría con todo el mundo La risa de todos los niños es la música del amor Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas hoy En el cine las palomitas, el grano para los raspados Y el chocolate de la abuelita para el frío del corazón En el caos y de la vida Dulce y con el amor Dulce y con el amor